El Cielo se llenó de luz y color durante la clausura del Festival de la Ciudad Ricardo Castro. El Festival de la Ciudad, que lo disfruten, es para ustedes, para los jóvenes de Durango. ¡Felicidades! Donde la nueva vertiente musical a nivel nacional, Norte Colectivo, cerró con un concierto masivo que provocó la sorpresa de todos al ser testigos de la copia musical entre la agrupación tijuanense y la Orquesta Sinfónica del OJED, bajo la dirección del maestro Julio de Santiago de la Camerata de San Luis. Norte Colectivo no solo es un grupo de músicos, sino toda una cultura, que va desde lo visual, musical y electrónico, que al fusionarse con sonidos orquestales, hacen del concierto más esperado por los jóvenes una noche para recordar. Al ritmo de Tijuana Makes Me Happy y Soul Machine, el público disfrutó al máximo del último concierto del Festival de la Ciudad, pues no dejaron de gritar y saltar con la música inscribente. En una constante búsqueda de nuevas mezclas sonoras, la agrupación sigue sumando más instrumentos y seguidores a su original concepto musical altamente recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!